My friend, pues si pensabas que todo era fashion y color de rosa en la vida de los cosplayers, pues no. Vamos a ver en este video algunos momentos graciosos por los que han pasado. Un momento gracioso siendo cosplay. Yo creo que lo más chistoso es que las cosplayers no me van a dejar mentir. Nos vamos a cambiar entre todas o todos, todes. Y literal es como de, oye, me abrichas el cierre. Oh, sí, me pasas mi short, claro. ¿Necesitas apoyo? Necesito uno más grande. No, mi reina, no necesitas uno más grande. Ven aquí. Literalmente nos vemos unas entre otras y es como de, te quedó bien bonito. Ay, muchas gracias. ¿Me ayudas con el ajuste aquí? Claro que sí. Es muy, muy chido, la verdad. Momento divertido que hayas pasado como cosplayer. Yo creo que el momento más divertido que he tenido como yo cosplayer es, como todos me conocen, por mi cola. ¡Tu trasero está gordo! Oh, porque me quieren agarrar las chichis, pero pues... ¿Quién me tocó el seno? Gale fui yo. ¡Fue un accidente! ¿Un momento gracioso que te haya pasado con tu cosplay? Una vez usé el cosplay de Saber, de Fake Grand Order, y traía la armadura y me compré la espada. Entonces estaba en una convención y le estaba pegando a medio mundo con la espada porque está muy grande. Entonces iba como de... ¿Un momento gracioso que te haya pasado con alguno de tus cosplays? Ah, lo de pisar gente. ¿Pisar gente? Sí. ¡Papá, pisaste al perro! Ah, perdón, hombre. Por eso me ponaron, carnal, en Mérida. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Ah, es que yo tenía mi stand en la convención Tsunami hace septiembre, hace poco. Y pues un vato me dijo, güey, ¿me pisas? Y yo dije, Simón, son 50 varos. Y ahí lo pisé, a la verdad, y la gente lo vio alrededor. Y dijeron, yo también quiero que me pises. Y dije, pues bueno, vámonos. Y ahí estaba haciendo fila. Y pues gané mucho dinero, aparte de que vendí muchas fotos y así. Y pues a los cosplays, artesas, me fundaron. Señores y señores, me fundaron. ¿Sabes qué gracioso? Cuando te patrocinan un cosplay, eso es súper gracioso. Y te desencantado. Oye, o sea, que alguien te diga, ten, te billeteo, cómprate el cosplay que quieras, hazte el cosplay que quieras. Y yo... También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. Gracias, buen hombre, desconocido. De niño. Y cómprate algo bonito. Te amo. Te amo mucho. Un momento gracioso que te haya pasado con tu cosplay. Gracioso. No lo sé, es que toda mi vida es una comedia. Tal vez lo más gracioso que me ha pasado es que tengo un fan que me sigue desde siempre, ¿no? O sea, desde que yo inicié, ahí estaba ese chavo. De hecho, ese chavo me dijo, él fue el que me dijo. Lo que pasa es que agarra y que me dice. Dice... Así de, véndeme prints, pero de cosplay, porque yo siempre traigo mis ilustraciones, ¿no? Haz de cuenta que yo siempre le firmaba el print por el apellido. Y yo así de, sí, ya me sé tu nombre y que no sé qué. ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. ¿Y sabes, verdad? Sí, 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 sí. Y un día viene una penada, me dice, es que ese no es mi nombre, es mi apellido. Y yo así de... Así se rompió mi corazón. Y ya sea, sea literal, tiene 20 prints firmados con el apellido. No puede ser. Ay, entonces siempre me estoy cayendo. O sea, siempre que me está tomando fotos como Chun-Li siempre me estoy cayendo, porque no tengo equilibrio. Con Lady, lo que hubo una ocasión en la que la corona la tenía hasta abajo y era como... ¿Tienes la corona hasta abajo? Y yo, ¡ah! Un momento gracioso. Pues que se te caigan las props. O sea, yo creo que eso es lo peor de todo. En el radio un cochinero. Ya de plano ya, o sea, te sientes, o sea, estás al principio como modo bichota o modo bichote. Y así estás bien bellaco paseándote y todo lo que tú quieras. Y ya pues ya no aguantas el traje, ya no aguantas las cosas. Y ya como que dices, ay ya, pues ya la ve, ¿no? Estoy muy cansado. Y me duele la rodilla. Y ya dejas todo ahí para el final. Y pues ya nada más ves ahí a, ya sea, no sé, un personaje de una waifu o un hosbando ya con chanclas, ya así todo bien muerto. Ya con sus papitas del McDonald's, o sea, ya, ya, ya estás así de que ya. Me duele mucho el codo y también tengo que ir al baño. ¿Un momento gracioso que hayas vivido como cosplayer? Que traía tacones y estaba subiendo escaleras eléctricas y me caí. Y me paré como diosa. O sea, si nada pasó, todo bien. ¿Un momento gracioso que te haya pasado con tu cosplay? Un momento gracioso. Ay, eso está bien difícil porque tiene poquito que iniciar en el cosplay. Entonces realmente creo que lo más gracioso, en una TNT asistimos unas compañeras y yo de trabajo, precisamente con no cosplay, se le llama Sentai en ese momento. Y el Sentai es un vestuario completo. No vemos absolutamente nada. Es una tela, es como un traje de Spiderman, pero sin el facegirl, sin la máscara con ojitos. Únicamente es completo. Y el problema fue que obviamente cuando nos estaban empezando a pedir fotos, pues tú no ves alrededor quién te las está pidiendo, cómo te las están pidiendo, etcétera, etcétera. Y no sé qué intentamos hacer una pose medio extraña que nos dimos en nuestra Mouser en el momento en el que intentamos tomar la foto. Y sentí las patitas de alguien de una de mis compañeras caerse, inmediatamente yo caí encima de ella y la siguiente compañera cayó encima de mí. Fue horrible. My friend, espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides suscribirte y darte una vuelta por los demás videos que tenemos en el canal. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!